Cal Sobon nació el 14 de agosto de 2006 en Oriudón, Seúl, Corea del Sur, bajo el signo zodiacal de Leo. Con una estatura de 156 centímetros, es una joven actriz que destaca por su encanto y carisma en pantalla. Además de su talento como actriz, también se ha destacado como modelo, mostrando su versatilidad en el mundo del entretenimiento. Para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Síguenos.